Durante su estadía en el Centro de Detención Regional Imperial en Caléxico, California, una instalación que alberga a migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas ICE, Carlos Murillo Vega dice que fue puesto en aislamiento durante 14 meses en una pequeña celda donde pasó 23 horas al día completamente solo. Y eso fue una violación de las normas de detención. Lisa Knox, directora legal de uno de los grupos legales que representa a Murillo, presentó una demanda contra MTC, el operador del centro donde estuvo detenido, alegando maltrato y violación de estándares de salud y seguridad de reclusos. Es la primera demanda bajo la Ley de Responsabilidad en la Detención de California que entró en vigor este año que permite demandar a centros de detención privados. Sabemos que él no es la única persona a quien le pasó eso. Murillo no quiso ser entrevistado, pero hablamos con Eber Waterhouse. El hondureño actualmente detenido en un centro operado por otra empresa también estuvo en solitario por 14 meses y nos relató cómo lo afectó el aislamiento prolongado. Honestamente pensaba en matarme, pensaba en lastimarme, o sea, mi mente llegó a un punto de que empezaba a hablar con mi sombra. Lo que él sufrió, las Naciones Unidas, muchos expertos internacionales, dicen que es una forma de tortura. En un mensaje enviado a la Voz de América, la empresa MTC negó las acusaciones de Murillo Vega, aseguró el cumplimiento de estándares nacionales de detención y adelantó que se defenderá vigorosamente en contra de la demanda. Además de compensación por daños y perjuicios, representantes legales esperan que el caso logre impulsar cambios en centros de detención privados. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.